El módulo que usted cursará es Procesos de Planeación y Organización. Tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. Cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas. La unidad uno se llama Definición y Conceptos de Planeación y Organización. La unidad dos, etapas y tipos de planes de planeación. La unidad tres, etapas de la organización. La unidad cuatro, tipos y técnicas de la organización. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y un ser. Existen tres tipos de actividades. La autónoma, la colaborativa y la tutorial. Contamos con un sistema de evaluación que le permite determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la eterevaluación. Le invitamos a ser partícipe de este módulo virtual.